Eres tú que vas Terminando Mi guitarra con guitarra Con un pedazo del cielo Así me canto Papaleando Ay, camino, camino Tú que vienes caminando Escuchando mi guitarra En una tierra de montaña Eres tú, no me hagan Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Camino, camino Tú que eres caminando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!